Y en pandemia los artistas también se han tenido que reinventar. Y hoy es un placer para nosotros entrevistar al director musical de la cantante Chinola, Ellie Work, sobre esta serie que realizaron en diferentes partes, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en República Dominicana, de videos musicales que se llama En Cuarentena Tapes. Y bueno, queríamos hablar sobre este trabajo que es tan auténtico. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Kenia, por tenernos en su programa hoy. Hablemos un poco de este proceso que fue bastante creativo y cómo ha cambiado esto en la cuarentena. Antes de empezar un proyecto de esta magnitud, lo primero que hago es ver cuáles son las emociones que me transmiten la canción, ¿verdad? Cómo yo me siento cuando la escucho. Luego de ahí paso a qué veo cuando la escucho. Paso a imaginarme qué es lo que en mi cabeza yo veo cuando escucho la canción junto con esos sentimientos. Y el tercer paso es el desarrollo y planificación de cómo llevar a cabo este proyecto. ¿Qué dirías tú que es lo más importante cuando vas a realizar un video musical y sobre todo ahora que estamos confinados? Antes de iniciar un proyecto de esta magnitud, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Como son, número uno, la idea que tiene el artista de su canción. Número dos, el presupuesto que tiene el artista para realizar esto. Y número tres, el tiempo y las limitaciones que tienen para realizar el proyecto. Lo que hace a un buen director es poder trabajar con todo eso y sacarle su mejor provecho. Detrás de cada canción hay un mensaje, ¿no? Y queríamos saber cuál es ese mensaje que ustedes quieren enviarle al público. El mensaje que nosotros queremos darle a todo el mundo desde Yuslab es que todo es posible y la única cosa que nos limita somos nosotros mismos. Somos los que tenemos el poder para lograr todo lo que nos imaginamos. Es simplemente tomar la decisión de dar ese paso. Ahora, dime la verdad, ¿se pone uno más creativo cuando está confinado? Tú que tienes años ya realizando videos musicales, ¿cómo ha sido para ti esta motivación? Este confinamiento para nosotros los filmmakers no ha tenido un impacto tan grande. Pues nosotros siempre estamos tras bambalinas, editando, trabajando, produciendo todo para que ustedes puedan verlos en sus hogares. Cabe destacar que este confinamiento ha hecho que muchas personas experimenten en áreas diferentes y tenemos un gran número de creativos haciendo muchas más cosas que antes. Un mensaje, Eli Work, a todos los jóvenes que quieren ser cantantes, que quieren ser tal vez editores o directores como tú en esta época que es un poco difícil, ¿no? Hacer sus sueños realidad. ¿Cuál sería ese mensaje para ellos? Si eres un artista o tienes tu proyecto y no sabes por dónde empezar, contáctanos. Nosotros podemos ayudarte a llevar tu proyecto a donde quieres llegar y a materializar todas tus ideas. Muchas gracias. De esta forma vamos a finalizar nuestro programa deseándoles de corazón que tengan una excelente semana y que ahorren dinerito porque las ofertas están por todos lados, pero tenemos también que cuidar nuestro bolsillo. En nombre de todo el equipo, que pasen un excelente fin de semana. Hasta la próxima.